Hola amigos de YouTube, tenemos que capturar a Mewtwo esta vez y tenemos que ir... Hostia, hay una puta avispa en mi habitación, la tengo en la cabeza, hija de puta... Dios, tenemos que ir a la cueva esta que vemos a la izquierda, así que vamos a ir... No tengo la bici, la quité porque no la necesitaba, bueno tenemos que ir por el puente Pepita... Agua en la abeja, bueno abeja no, avispa enorme además de esta larguiruchas, tenemos que ir por aquí haciendo surf hasta... Hasta la cueva, ya está, no hay más camino es por aquí, bueno podemos coger el... Podemos ir por la hierba hasta aquí, pero bueno, a mi me da igual... Ir por la hierba, ir por el agua, de todas formas los Pokémon saldrán igual... Que de momento no sale ninguno, hostia no sale ningún Pokémon, impresionante... Vale, pues ya está, estamos aquí en la cueva, antes había un tío, tal que así... Mirando que no nos dejaba pasar, pero ahora ya podemos pasar, así que vamos a ello... Aquí sale un Pokémon de la hostia de fuertes... Y... Y bueno, que son impresionantes, son de nivel 60 más o menos todos... Más o menos eh, no lo recuerdo del todo, pero sí son más o menos entre 50 y 60... Y después está Mewtwo, que es el que vamos a ver y vamos a capturar... Al final de todo de la cueva, la cueva parece un laberinto, pero... Todos los caminos llevan a... Al mismo sitio, todos los caminos llevan a Roma... No, como es el dicho aquel... La verdad es que no lo sé, sé que hay un dicho que es así, de todos los caminos llevan a tal sitio... Y ya está, pero no sé dónde llevan... Ni qué caminos son esos... Pero bueno, en esta cueva... También... Vale, es por allí... Hay escaleras y hay cosas, pero... Bueno, la cuestión es que... Hay un camino... Hasta el final... Pero, a ver, que lo hice ayer... El camino... Y como que me acuerdo poco... Vale, aquí había una Poké Ball solo... Y ya está, no había nada más... Ah... Aquí no había uno... Está petado de objetos, los cogí todos... Los cogí todos y... Por eso ahora no hay ninguno, pero bueno... Está petado, hay caramelos raros, Ultra Balls... Re... Pero... Ah, vale... Vale, vale... El más repelente... No hace efecto a los Pokémon que están a mayor nivel... Que tu primer Pokémon del equipo... Por eso... Ha salido este Whipping Bear... Que como lo veis... Está a nivel 58... Como he dicho antes... Nivel... Entre 50 y 60... Aproximadamente... Voy a... Debilitarle... Gano... Vale, también... He ido a buscar el repartir experiencia... Y me he pasado la liga unas... 10 veces más... Para subir de nivel a los Pokémon... Y que estén más o menos... Al 60... Snolas es el que está a menor nivel ahora mismo... Pero están 55... 62... 56... 61... 57... 59... Están todos aproximadamente como los Pokémon de esta isla... Esta cueva, perdón... Ay... Que pesados... Vale... Eh... Voy a poner... Avenas Aurel primero... Así no me tocarán los huevo... Los... En... Los Pokémon salvajes... Hasta que lleguemos a Mewtwo... Que creo que ya no queda mucho... Vale... Por aquí no es... Es que como veis... Hay dos caminos... Después de cada escalera... Bueno... Después de cada una... No es nada exacto... Pero... Hay unos cuantos caminos en cada escalera... Pero... Uno lleva a un objeto... Y el otro lleva a otra escalera... Y... Ya está... Y al final está Mewtwo... No... Es... Aquí... Más Rebel... Tío... Utilizo... Más Rebel... Vale... Ya no queda mucho... Supongo... Ajá... Vale... Sí... Ya está... Esto me suena de que es el final ya... Otra abeja... Me voy a llevar un susto... Hostia... Un Ditto al nivel 65... Como veis... Eh... Y además creo que lo voy a... Capturar... Creo que lo voy a capturar... Si puedo... No... No lo voy a capturar... Lo siento... Vale... Y... Juanoleitots... Muy amablemente me dijo... Me cago en tu puta madre del raijón... Muy amablemente me dijo que cambiase la... La caja del... Del Pokémon... O sea... La caja del PC... Para... Que... No me pasase... Lo de que... Cuando la caja está llena no te... No puedes capturar al Pokémon... Porque... Dice... La caja está llena... Te jodes... Y ya está... El Pokémon se queda ahí donde lo has encontrado... Y no hay más... No lo he hecho... Porque... No me he acordado... Sinceramente... O sea... Pensaba en hacerlo... Pero... Eh... Me he puesto a grabar y... Ya está... Y... Después lo he pensado... No lo he dicho... Pero lo he pensado... Lo he dicho ahora... Y ahí está Mewtwo... Si no lo capturamos... Bueno... Pues no pasa nada... Eh... El vídeo estará ahí... Aunque no esté... Aunque esté capturado... No lo haya... Conseguido... Porque... Bueno... Ya veremos lo que pasa... Ya veremos lo que pasa... Lapras... Pikachu... Ah... Bueno... Primero hay que guardar justo aquí... Para que no nos pase una putada... Y... En caso de no capturarlo... No guardaré después... En caso de no capturarlo... O matarlo... Que no creo que lo mate... Porque está a nivel 70... Creo... Mew... ¿Por qué dice Mew? Si es Mewtwo... Pero bueno... Da igual... Bueno... Mewtwo sabe hablar... Es un Pokémon super evolucionado... De la hostia... Un Mewtwo salvaje... Apareció... Al nivel 70... Y yo al 61... Pero bueno... No quería subir más de nivel... Porque... Bueno... Bueno... Porque después... Corría demasiado el riesgo... De hacerle... Un ataque... Y debilitarlo... O algo así... Aunque bueno... Es bastante improbable... Porque... Es bastante duro... Mewtwo... Era mi Pokémon favorito... Cuando era pequeño... Bueno... De hecho... Tengo una figurita de Mewtwo... Que... Me encanta... Y... Ya... Yo... Ya sé... Que Mew... Es mejor que Mewtwo... En el juego... Al menos... En este juego... Bueno... Y en la historia de Pokémon también... Porque Mewtwo es un clon de Mew... Obviamente... Mew... Es el original... Es el mejor... Y... No sé por qué la estoy debilitando... Porque de todas formas... Lo que voy a usar es la Master Ball... Pero bueno... Antes voy a acabar de decir esto... Pero... Yo vi la película de Pokémon... Y Mewtwo me parecía mucho más... Malote... Que Mew... Mew... Me parecía muy inofensivo... Y Mewtwo era más... Dios tío... Pero sabe hablar... Controla a todos los demás Pokémon... Es Dios... Pero nada... Ya está... Ya se me ha pasado... Ahora... Bueno... Me sigue encantando Mewtwo... Pero bueno... Ya tengo asimilado... Que no es... El mejor... Y ahora con la Master Ball... Pues... Uy... Que no lo capturo... Pues no... Es la Master Ball tío... Mewtwo... Atrapado... Y a ver qué pone... Serán... Añadir sus nuevos datos... Sobre Mewtwo... Es un Pokémon genético... Como he dicho yo... Es... La... El Clon de Mew... Mide 2 metros... Coño... Es... Es alto el tío... 2 metros de Pokémon... Hijo de puta... 122 kilos... No... Que también pesa el tío... Su ADN... Es casi el mismo... Que el de Mew... De todos modos... Su tamaño y disposición... Son diferentes... Darle un mote... A Mewtwo... Eh... No... No... La verdad que no... Vale... Y no... La caja no estaba llena... Así que Mewtwo... Atrapado... Conseguido todo... 100%... Ya está... Muy bien... Nickelado... Y ahora... Si tuviese una... Cuerda huida... Pues... Huiría... Pero no tengo... Y en la cueva no hay ninguna... Me sorprende... Porque siempre en todas las cuevas hay... Cuerda huida... Pero aquí no... Y bueno... ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que esta serie ya... La doy por acabada... Todos los Pokémon legendarios... Atrapados... Legalmente... Y... Mew... No... No lo voy a atrapar... Porque... Es un glitch... Mew no se puede atrapar de forma legal... Así que no... No lo voy a hacer... Ya lo podría haber hecho cuando estaba en Ciudad Celeste por primera vez... Y no lo hice... Por esto mismo... Es que es un glitch... No... No me siento limpio haciendo... Capturando a Mew... No, no, no... En cambio... Mañana... O el... O pasado... Tendréis... La continuación de esta serie... En plan segunda temporada... Y no voy a decir nada más... Esperaría a que lo veáis... Espero que... Que os guste también la próxima serie que voy a hacer... Que ya está grabado los dos primeros capítulos... Están grabados... Y ya... Empezamos con los errores, eh... Típico en mí... Pero bueno... Ya está solucionado... Así que... Nada... Serie... Finiquitada... Acabada... Ahora sí... Final del todo... Pim, pam, pum... Se acabó... Espero que os haya gustado esta serie... Que... En mi... A mi parecer ha ido avanzando... En cuanto a calidad... Y a... Entretenimiento... Ya que al principio tuve muchos problemas... Y al final... Pues... Me ha ido bastante bien... He conseguido que vaya fluido... Y... No sé... Creo que... Estoy bastante contento con esta serie... Con la evolución que ha tenido... Y... Voy a seguirla... De la forma que ya veréis mañana... O el siguiente... El vídeo se está subiendo ahora mismo a Youtube... Este no... Ese no... El de la segunda temporada... Este lo voy a subir ahora... Y... Lo... Lo voy a activar... Y todo eso... Y nada... Yo creo que... Ya está... Espero que os haya gustado... Y... Nos vemos en mi próximo vídeo... Próxima temporada... O próxima... Lo que sea... Si os ha gustado... Suscribiros... Ya que habrá mucho más... Adiós... Resulta... Si... Te... Te... Te...